Y las pilas, y las mi gente, con harto flow, harto flow, harto flow, harto flow, desde acá, desde el hospital, desde la sala de un hospital, con harto flow, con la jefa, de todas las jefas, todo bien, todo bien mi gente, con te pilas carnaval, que allá voy, 11, 12, 13, 14, Recuperation, si Dios quiere, de que mañana estamos, en las ligas mayores, estoy viendo un poco de tele, para que la tensión, tensión muy buena, muy buena la tensión, una rica jama, una rica jama, a lo bien, con mi subay, y todas las heras, la papera, la motera, la chochera, y toda la jota, j7 es primes, a lo bien, oca, cambio y fuera mi gente, con harto flow, ya saben, estamos en la sala de un hospital, pero siempre con ánimo, uno porque puede, el único, digo, ya en el Dragon, ya en el Dragon. No te digo que Miguel Aguiro no tiene nada de cuidado.